Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo configurar la fecha, hora y zona horraria en Oppo Reno12FS. Bueno, pues comenzamos con la abierta de ajustes y luego tendremos que bajar. Buscamos la pestaña ajustes adicionales aquí, después de eso pasamos a fecha y hora. Y bueno, y para que sea posible cambiar estos datos, al principio desactivamos aquí la hora automática y también lo hacemos con la zona horraria. Y tras eso podemos editarlos como queramos. Lo mismo pasa con la hora y como la última la zona horraria. Y bueno, y ya podemos ver que hemos cambiado estos datos aquí. Y si más luego, por ejemplo, queremos regresar a lo que teníamos anteriormente, a los datos proporcionados por la red, simplemente volvemos a marcar aquí estas dos opciones de los datos automáticos y después de eso vamos a regresar a lo que tuvimos al comienzo del vídeo. Y ya, es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.